Amigos de Televisa Deportes sean ustedes bienvenidos a la continuidad de la jornada 5 de este clausura 2019 A continuación las águilas del América frente a Gallos Blancos de Querétaro Y a los gallos arriba la pelota, remate de cabeza el arquero Uy por poco entró, estuvo a punto de entrar en dos tiempos Nicolás Navarro Se hace con la pelota pero que peligroso es el América Y atención que aquí viene Chucho, y Chucho puede enganchar, y Chucho ya lo hizo Tocó para Guido de derecha, bombazo, si lo hace Nico Navarro, metiéndole los puños porque se iba moviendo Dos delanteros de punta, pero de ahí a proponer el partido muy complicado porque los volantes por fuera o los carrileros ¡Mira Renato, golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Renato! ¡Qué bombazo del ecuatoriano! ¡Qué sacó un misil! ¡Inatajable para Nico Navarro! Y en la América, John Lugana 1 a 0 la Lovacas De Zambezo, por decirlo de alguna forma El ex equipo de Ricardo Antonio Lavolpe Allá viene Roger Martínez, Roger Martínez ¡Dentro del área, Roger Navarro! ¡A una mano el arquero argentino! ¡Manda tiro de esquina! En el mano a mano, Roger ganó Metió un disparo, primer palo Poquitín más en ofensiva Servicio al área ¡Solo remate! ¡Marche! ¡Impresionante! Ya habían levantado la bandera Se tardó un montón en levantar la bandera Pero lo de Marchesín había sido destacadísimo Y el remate de Aqueloba Esas, esas, Pérez y rematar el servicio Que acá va a segundo palo Pero se apresuró, no dejó llegar a todos ¡Bombazo palo! ¡Qué disparo sacó Güemes! ¡Uh! Sacó pintura, eh Tremendo disparo Camilo Zambezo de derecha ¡Disparo! ¡Los problemas de Marche! Para mandar al tiro de esquina No supo si pegaba en el poste Si se iba, si bajaba Y dijo, mejor la ponemos arriba La novedad de que el Necaxa amaneció en segundo lugar Y el Atlas en tercero Con diez puntos igual que el líder Rayados Viene Roger El balón en el área Henry Martín no pudo controlar El toque para Queco Villalba En el apoyo con Corral Y Marchesin que hace la gran atajada Parecía el empate George Corral Jugador de 28 años Surgido del América Le pegó de derecha El rebote lo tiene Ibarra Otra vez el centro Romo rechaza ¡Quito Rodríguez! Y allí está Nicolás Gastón Navarro El argentino de 33 años Que manda la pelota A tiro de esquina Un disparo muy violento De Guido La controla con el pecho Se abre el espacio Y no la duda en mandar el bombazo Le he visto goles ahí Sí Vamos a ver Allá viene el disparo Con problemas Marchesin está mandando A tiro de esquina Una raya auténtica Vaya que lo conoces Querido Prezi Renato Ibarra Bien abierto Pegado a la raya Y ahora va en la diagonal Se mueve Roger Ahí está la pared ¡Renato! La paró Navarro Un americanista Hoy plagado de jóvenes En el América ¿No? Sí Por tantas ausencias Aquí la oportunidad El balón se va por un lado Ahí está Jimmy Gómez Que llegó Controló Quiso tocar al ángulo No le resulta El rebote no tiene Guido Rodríguez Buena finta Le pegó de zurda El balón que va por encima Gran atajada de Navarro Que con las uñas Está mandando al córner Lleva dos zapatazos Pues los dos han tenido sus llegadas Vean esto Ahí está Ya le dijeron a Jorge Isaac Rojas Para poder Determinar Ahí está Penalti Allá va a venir el tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Va a pedir el balón Se acabó el partido Se acabó el partido El América Ha derrotado al equipo De Querétaro Dos goles a cero ¡Gol! ¡Gol! Gracias.